Esta vieja salmita se la quiero dedicar para de segunda, céspedes, mamá de Raúl y de Luisito Roldán con todo mi amor Cuando salí del pago le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rancho y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos y enderecé por la senda con mil bagajes de sueño Mamá vieja yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí Para toda la gente de Rafaela Aunque lejos me encuentre del pago donde he nacido Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches desde una estrella me mira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Mamá vieja yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí Zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí Gracias.